Saludos amigos, crimen y violencia en su gobierno es contra todos, presidente Lazo. Las afirmaciones cada vez más gruesas y de vergüenza permanente del presidente Guillermo Lazo cada que sale al exterior, nos llenan de bochorno. En esta ocasión, se le ocurre decir en declaraciones a la voz de los Estados Unidos de América, que el 90% del crimen que vive en Ecuador es resultante del enfrentamiento entre bandas. Semejante afirmación tan burda puede ser contradecida con la realidad evidente. Si hay un gobierno que le vinculó al narcotráfico, al crimen organizado y a la mafia narcoalbanesa, fue el de Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. En cuatro palabras, informe León de Troya. Este gobierno es el que ha permitido que las mafias controlen las cárceles. Este gobierno ha sido el que ha permitido que el narcotráfico se tome las calles, que las controle y que las víctimas que se producen, según él por el enfrentamiento entre bandas, resulta que son en alto grado víctimas resultante de una acción criminal permanente en contra de la población. Nos están matando a todos con crímenes por chantaje, por extorsión, por vacunación, crímenes en contra de personas que se encontraban circunstancialmente al lado de los ajustes de cuentas, crímenes en contra de personas que se encontraban tranquilamente en espacios de descanso o diversión, crímenes resultantes de la acción de sicarios que se dirigen en contra de tal o cual persona, crímenes por corrupción en contra de policías, militares, funcionarios municipales o de su administración, presidente Lazo. Usted no puede decir que todo es la delincuencia organizada, porque resulta que en el Ecuador un alto número de niños han muerto como resultante de estos enfrentamientos y ellos no son parte del crimen organizado. Es una actitud simplona la del mandatario ecuatoriano reducir el problema a este enfrentamiento, del cual ha sido incapaz de poder enfrentar. Aduce el mandatario que todo esto, junto con su ministro de gobierno o el ex secretario de seguridad Diego Ordoñez, es parte de la revancha por la inmensa cantidad de droga capturada. Y podría ser, si es que no se nos da una explicación, si hay tanta droga capturada, ¿en dónde está? Porque a vista del público se captura la droga y luego nadie conoce de su desaparición, de su cremación, de la construcción de bloques de construcción, ¿o qué? Da la impresión de que la misma droga entra y circula para la recaptura. Si no nos dan cifras claras, eso también es parte de la criminalidad y la violencia que el gobierno de Lazo ha sido incapaz de enfrentar y que puede contribuir más bien con su ineptitud. Hay un detalle final que le enfrenta a las palabras de Guillermo Lazo y proviene de un medio muy cercano a la ideología del presidente, no más que dependiente de otro banco. Es el medio primicias que hace algunos meses atrás le dijo una gran verdad al mandatario ecuatoriano. Sí, el 79% de las víctimas de la violencia y el crimen no tienen antecedentes penales, no son parte de bandas organizadas y eran víctimas inocentes. Y usted nos dice semejante barbaridad, presidente Lazo. Usted no sabe qué país gobierna, pero sí se le puede culpar que la violencia, el crimen y la penetración del narcotráfico en este país se dieron en su gobierno y con usted. Escuche Ecuador Inmediato Premium, profundice en el tema. Le agradezco que nos siga. Afílese, denos un clic, denos un like, aporte a nuestro Profundi. Apóyenos, estamos buscando a los 100.000 suscriptores. Y permítanos seguir contando la historia, Ecuador Inmediato. 19 años, yo sigo luchando por la vida. Agua de Quito mantiene operativo los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1.200 sumideros. Reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte. No botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana. Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUB también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia. Quito, Alcaldía Metropolitana.